... Buenas tardes, queridos televidentes de UCSG Televisión, bienvenidos a una jornada más de la Liga de Amater, a la Superliga Amater, nos alistamos ya para el compromiso entre Santos y Novoa Sport, les saluda Francisco Rivera y me va a acompañar en los comentarios el señor Sergio Basante Sevillano. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo está Francisco? Muy buenas tardes también a todos los televidentes. Hoy tendremos dos muy buenos partidos principalmente en esta Superliga Amater, ecuatoriana 2019, la liga que ya está en su cuarta fecha, quedan tres jornadas nada más para cerrar la fase de grupos y luego tendremos ya los octavos de final. Así que hoy tendremos este gran partido, como dijo Pancho Santos, frente a Novoa Sport en la cancha de la Universidad Católica. Recuerden que también nos pueden observar por las redes sociales, por Facebook y también en YouTube a través del canal de la Universidad. Tendremos todas las vías, ya estaremos también con nuestra compañera Doménica Rodríguez para darle el paso correspondiente. Hay alineaciones ya confirmadas de parte de los equipos y nos aprestamos a tener un buen compromiso en un sol, como siempre, en la ciudad de Guayaquil, canicular, muy caluroso el clima, pero ojalá que esto tampoco afecte un poco a los equipos que el día de hoy van a estar siendo transmitidos. La humedad y la temperatura. Así es, Sergio. Muy bien, nos vamos a parte baja con Doménica Rodríguez, borde de campo para lo que será este partido de la Liga Amater. La escuchamos, Doménica. Bienvenida. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes, Francisco y Sergio. Muy buenas tardes, televidentes. Ya nos encontramos en la cancha principal de la Universidad Católica de Guayaquil, donde se va a realizar el encuentro de Novoa Sport vs. Santos. Perfecto, Doménica. Muchas gracias. Cuando ya tengamos confirmadas las alinaciones... Nos vamos con las alinaciones. Adelante. Por parte de Novoa Sport. Roberto Sánchez con el número 19. En la defensa, Boris Jiménez con el número 11. Fabricio Alvarado con el número 33. Juan Murillo con el número 35. Jorge Navarrete con el número 14. En la media cancha, Jonathan Viteri con el número 20. Darío Mesa con el número 10. Manuel Bajaña con el número 3. Orlando Quiñones con el número 2. Nick Bisuete con el número 15. Eder Grueso con el número 17. Por el Aves Santos, la portería a cargo de Edison Ruález con el número 1. Edison Arroyo con el número 3. Segundo Hurtado con el número 2. John Paredes con el número 24. Javier Arroyo con el número 15. Jefferson Tenorio con el número 10. Luis Arroyo con el número 5. Nilsson Grueso con el número 17. Ditson Mina con el número 9. Héctor Montaño con el número 13. Y Juan Carlos Medina con el número 23. Compañeros, en estudio. Gracias, Doménica. Muy amable. La información siempre completa ya en el instante. Se viene entonces el partido entre Santos y Novoa Sport por la señal de UCSG Televisión. Recordar UHF 42, claro, 42. TV Cable 74. El árbitro dice que ya está. Ya está rodando el esférico. Inicia el partido. Santos-Novoa Sport por la Superliga Amateur por la pantalla del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hay servicio lateral que favorece al cuadro de Novoa Sport. Ya vendrá entonces por el sector derecho Boris Jiménez. Recibía más adelante Darío Mesa. Se ha interceptado en el camino para marcar Arroyo. Se vuelve a perder por un costado el balón. Se convierte en servicio de banda para el equipo de Santos. Ya lo va a hacer por el costado izquierdo Javier Arroyo el designado para hacerlo efectivo. Esperemos que sea una muy buena jornada, que sea un gran partido, mi estimado Sergio. Sí, exacto. Bueno, Santos que viene de conseguir una victoria. El equipo del Sur enfrenta a Novoa Sport, que también es de los favoritos para ganar este grupo. En esta Superliga Amateur que ha avanzado y sobre todo que empezamos a evidenciar mejores niveles de parte de los equipos. Hay a mayor ritmo de competencia y sobre todo la presión empieza también a subir, teniendo en cuenta que estamos a tres fechas nada más de cerrar los grupos. Así es, Luis Arroyo recibió el balón, devuelve la peintecía para Javier Arroyo. Revienta con violencia Boris Jiménez por el sector derecho. Ya defiende, uy, se equivocó, se equivocó el jugador, hurtado. Atención que llega el zurdazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Novoa, de Novoa Sport, Nick Bisueta. El flaco Bisueta madrugando la defensa. Aprovechándose de los errores de la saga del equipo de Santos ingresó, pierna firme, zurdazo cruzado y al fondo. Ya se da el primer gol del partido. Uno para Novoa Sport, cero para Santos, Sergio. Apenas iniciado este partido, realmente es un golpe en el tablero para el equipo de Santos. Novoa Sport, en cambio, se pone adelante en el marcador. Acá vemos la repetición, buena incursión en el área, aprovechando un error en defensa del equipo de Santos. Y es justamente Nick Bisueta, el que con pierna izquierda ante la salida del portero, que intenta checar un poco el ángulo de remate, la cruza y con esto Novoa Sport se pone adelante en el marcador. Realmente ataca el equipo de Novoa Sport, había posición adelantado, mano. Mano, mano. Mano, finalmente lo que sentenciaba el juez de línea, muy atento a la jugada. Se comete en tiro libre, que favorece a la representación de Santos, que cae temprameramente uno por cero. El que aparecía inhabilitado, el jugador Viteri, se va a correr entonces un tiro libre para el cuadro de Santos. Ya va a moverla el señor John Paredes, camiseta 24. ¿Todavía? Muy bien, perfecto. Ahora, vendrá entonces Paredes para sacar de pierna derecha. Viaja la pelota hacia dependencia del equipo de Novoa. La respuesta es de Alvarado, contrarresta Arroyo. Va buscando por la derecha, ahora Darío Mesa, peleando. Ya combina con Bajaña. Arrima por la zurda Navarrete. Sigue defendiendo la pelota. Ya iba luchando con el jugador número 17 del equipo de Santos. Se vuelve a escapar hacia el lateral. Hay servicio de manos para la representación del Santos. Ya saca de mano Arroyo. Complementaba Luis entre Arroyo. Se van extendiendo Edison. Ahora Luis, cambia de pierna zurda. La recibe por el costado zurdo Javín Arroyo. Pisa campo de Novoa. Ya está defendiendo correctamente Boris Jiménez. Habrá nuevo servicio lateral para el equipo de Santos. Ya va apareciendo el jugador Dixon Mina. A ver si lo buscan. A ver si pueden llegar a territorio contrario. Cosa que se le ha hecho esquivo en estos primeros minutos del partido. Dominio más en la ofensiva del equipo de Novoa. El reflejo de aquello. El gol que lo tiene todavía con la victoria. Ya va peleando Arroyo. Ya va Boris Jiménez. Saca de inmediato Darío Mesa. Se le pasa el balón a Exor Grueso. Va otra vez Santos. El pase de pierna zurda hacia el costado zurdo. Se va a escapar Javín Arroyo. Arroyo que enfrenta. Darío Mesa le gana la pulsada. El jugador del equipo de Novoa Sports. Ahí lateral para el cuadro negro y naranja mi estimado Sergio. Sí, bueno todavía no se acomoda Santos. Evidentemente trata de salir a buscar el partido porque ya tiene un gol en contra. En cambio Novoa Sports trata de quitar a la pelota al equipo blanco y celeste. En todo caso ya al iniciar con un resultado a su favor es bastante positivo. Veremos si Novoa Sports lo puede manejar y a su vez aprovechar los espacios que va a empezar a dejar el equipo de Santos. Dominio de pelota para el equipo de Santos. Llegaba John Paredes. Apertura para Javín Arroyo. Lo va persiguiendo insistentemente. Jonathan Viteri le quita el balón. Con bastante adaptabilidad. El jugador número 20 del equipo de Novoa Sports. El pase llega por parte de Fabrizio Alvarado. Complementa Darío Mesa. Controla y hace la apertura hacia el carril derecho con Jonathan Viteri. Va defendiendo Juan Carlos Medina. Por el equipo de Santos hay nuevo servicio lateral a favor del cuadro de Novoa Sports. Primero cinco minutos del partido. El compromiso lo gana uno por cero. La representación de Novoa. Ya va entonces a hacer efectivo el servicio lateral. El número 11. Boris Jiménez. El hombre del moñito. Llega Jiménez. Quería conectar con Viteri. Este logra tocar hacia el centro para que complemente. El jugador bajaña. Ya la pierde Novoa. Pase largo. Hacia territorio contrario. Había falta, dice el árbitro. Había infracción. Dice que había codazos sobre el jugador Boris Jiménez. Y no duda en sentenciarlo el colegiado. Tiro libre entonces para el equipo de Novoa Sports. Se cola de inmediato el tiro libre. Apertura de bajaña. Ya se va mostrando Orlando Quiñones. Está bajaña. Vamos a ver la repetición. Si existió la infracción o no, sin duda. Bueno, pero un poco de trato veo por ahí. Sí, un poco de todo. La verdad es que los roces son habituales en el fútbol. En esta fecha la verdad es que hemos tenido bastantes roces jugadores. Ha habido pierna fuerte. Bastante patada también. Fútbol y goles también. Pero se lo está jugando cada vez con mayor intensidad en cada uno de los encuentros. Darío Mesa con la pelota. Ya está filtrando hacia adelante. Eder Grueso. Pelotazo largo. A ver si aparece. Mi suerte. De golpe de cabeza. El portero Ruález. Anticipa. Había falta ya sobre el cancerbero del cuadro de Santos. Arriesgando el físico también ahí, Sergio. Sí, bueno. Tuvo que salir bien el arquero de Santos en esta oportunidad de Edison Ruález. Salió inmediatamente. Termina casi que chocando con Luis Bisueta. En todo caso, gana la pelota. La gana de forma bastante firme. Pensábamos que se habían chocado porque realmente la situación y la jugada era bastante apretada. Pero, afortunadamente, no pasó a mayores. Sin embargo, le dan un tiro libre a favor del equipo de Santos. Sí, señores. Tiro libre para Santos. Lo hace metido. Segundo Hurtado. Aplica el pase a la derecha. Ya va Edison Arroyo. Hace un pequeño amague. Luda su marcador. Adelante. Se conecta con Jefferson Tenorio. Ya desviaba Jorge Navarrete. Por eso hay servicio lateral que favorece al cuadro de Novoa. Ya viene Jorge Navarrete. Saca de manos. Conectaba con Bisueta. Hacia recepción de bola. Darío Mesa. Le pide bajaña. Prefiere más hacia el sector derecho con Boris Jiménez. Jiménez que va transitando por el carril derecho. Pasa a campo contrario. Tiene toda la intención de jugar ofensivamente. La soltaba de inmediato. Grueso Jiménez. A ver. Muy largo. Muy largo el pase para el jugador Viteri. Se perdió por un costado. Hay servicio lateral a favor del cuadro de Santos. Partido de la Superliga Amateur. Que se desarrolla en la cancha de la Universidad Católica. Sí, Santos no puede salir de su cancha. La verdad es que Novoa hace un buen trabajo en el medio sector. Y le impide que tenga fluidez y también profundidad. La línea creo que más importante que tiene un equipo dentro del juego. Que es la mitad de la cancha. De todas formas, tiene Santos algunas opciones para llegar por los costados. Hay jugadores como Edison Arroyo y el propio Javier. Los dos Arroyo que van por los extremos del equipo de Santos. Tienen que explotar un poco más su velocidad y así llegar al arco rival. Ahora defiende Santos. Bisuete. Había falta ya de Bisuete. Está en todo este flaco. Queriendo aprovechar todas las circunstancias que se le prestan tras errores de la defensa de Santos. Recuerde que nos puede seguir por Facebook en UCSG Televisión. Estamos en vivo. Transmitiendo en vivo por la red social Facebook. Así que será bienvenido por esta vía. En YouTube también. Perfecto. En todas las redes sociales, el canal de la UCSG. El balón que es distribuido por Bajaña. La controla Viteri por la derecha. La 20 Jiménez muy activo. El nombre del moñito. Ya era Orlando Quiñones el que combinaba hacia la derecha. Viteri se saca la marca con bastante elegancia. Viteri ya no puede con la marca del número 13 del equipo de Santos. Aparecía Héctor Montaño. Pase largo. Llega Bisuete. Sigue Bisuete. Lo encuentra Viteri por la derecha. Abre camino. Falta. Nueva falta en contra de un elemento del equipo de Novoa Esport. Fue Viteri el que se preparaba para ingresar al área. Sin embargo, no permitió el zaguero de Santos. Sí, exacto. Bueno, Viteri es el que va por el costado derecho. Es un gol rápido que tiene mucha habilidad. Esta vez termina siendo corchado por un defensor del equipo de Santos. Genera un tiro libre sumamente peligroso. No sé si me anime a pegarle directo o por el contrario de jugada preparada. Creo yo, por los dos que están atrás de la pelota, pues, se pueden animar a tener una jugada elaborada. Claro que sí. Vemos la repetición de la acción en que fue fauleado el señor Viteri. Así lo sentenció el árbitro. Muy bien. Hay entonces un tiro libre bastante interesante, muy peligroso, que favorece al cuadro de Novoa Esport. El designado es Darío Mesa. Dos elementos en barrera. Ubica el portero Ruález de Santos. Viene entonces Mesa a centro. Prefirió rematar directamente de pierna zurda. Defendía de inmediato John Paredes. El envío directamente a las manos del canserbero Edizor Ruález. Ya diez minutos de partido, queridos televidentes de UCSG Televisión. En la Superliga Amateur. Gana uno por cero Novoa Esport. Ya se capaba por la izquierda. Dixon Mina. El pase a profundidad. Llega al área. Puede ser peligroso. Defiende con las justas Murillo. Era Juan el que rechazaba hacia el costado zurdo. Ya va Edison Arroyo. El pase al centro con Lucho. Es Arroyo. Totalmente equivoco el pase. Se fue bastante lejos de su compañero, pero logra recuperar ya Dixon Mina. Adelante. Acompañaba Héctor Montaño. Dixon Mina otra vez. Largo. Muy largo. Intentaba injetar a la defensa del equipo de Novoa. Pues no consiguió su objetivo. Sí, bastante complicado ese último pase. Bien la intención. La intención era de tener profundidad y de ganar la última línea. Pero el pase en esta ocasión de grueso no termina concretándolo. No lo recoge bien porque fue demasiado, más que pronunciado, fue demasiado fuerte. De todas formas, Santos lo vemos pasar los minutos, pasar los minutos, que poco a poco empieza a tener un mejor juego a nivel grupal. Y ahora se aproxima Viteri otra vez insistiendo para la derecha. El que inquietaba era Eder Grueso para el equipo de Novoa. Y al lateral para Santos. Está despejando John Paredes. Ya se interponía el árbitro rozando esa pelota, pero logra Bajaña dominar con éxito aquel balón. Viteri defiende ya el jugador Luis Arroyo para Santos. Persigue Dixon Mina a ver si puede llegar a la cita con el esférico. No señor, primero está defendiendo correctamente Fabricio Alvarado. Está Jorge Navarrete respaldándolo. Ahora Juan Murillo. El pase filtrado en pos de Manuel Bajaña. Bajaña se explotaba la marca del contrario, había falta. Qué roble, qué roble Luis Arroyo. Bastante fuerte el hombre, difícil de chocar con él. Hubo falta contra un elemento de Novoa. Ya dice el árbitro que será tiro libre entonces para el equipo que gana hasta ahora uno por cero. Ya va a cobrar de tiro libre de inmediato. Juan Murillo apareciendo por la derecha ya Boris Jiménez. Sin embargo quita Javier Arroyo. Distribuye la pelota Jefferson Tenorio. Luis Arroyo va transitando por la circunferencia central del campo. Ya hace el pase corto con el jugador Héctor Montaño. Montaño no podía con Darío Mesa. Ya se va a escapar por la derecha Viteri. Aplicaba el freno. Nueva falta de Montaño, dice el colegiado que se mostraba cerca de la jugada. Está tiro libre para el cuadro de Novoa Sport. Fue con el silbato. Yo todavía no le he dado la autorización. Dice el hombre de negro. Será entonces un nuevo lanzamiento. Ya estamos cerca del primer cuarto de partidos. Se va a escapar para el equipo de Novoa. En esta ocasión el jugador Viteri. Llega Boris Jiménez por la derecha. Se prepara para el centro. Largo. A ver si aprovecha el flaco Bisuete. Despeja. De un testarazo. De inmediato John Paredes va insistiendo por la banda derecha por el equipo de Novoa. Eder Grueso. Grueso que conectó hacia el centro. La tiene Darío Mesa. El capitán. El 10 del equipo que gana 1 por 0. Bajaña distribuye hacia el costado izquierdo. Se va a lanzar al ataque Jorge Navarrete. De inmediato está el jugador Orlando Quiñones. Centro. Y el cabezazo quedó muy tibio. Directamente a los guantes del calcemedo. Edison Ruález. Que se queda con la prosto. Usted se queda con la sintonía de UCSG Televisión en la Superliga. Amater Sergio. Sí. Bueno. Definitivamente hay algo que no me convence. La línea de defensa de Santos. Antes se viene un ataque del equipo de Novoa. Se viene un ataque. Atención. Se aproxima el jugador Medina. Centro. Razante al corazón del área. Despeja Fabrizio Alvarado. Con certeza. La manda hacia el lateral. Hay servicio de manos entonces favorable al cuadro de Santos. El equipo que viste de blanco y celeste para esta tarde de fútbol. Partido que se disputa en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y usted lo vive por UHF 42. Claro, 42. TV Cable 74. También por Facebook Live. Nos puede encontrar como UCSG Televisión. Ahí lateral entonces. De inmediato lo va a hacer ya Dixon Mina. De volvía a corto Juan Carlos Medina. Se escapaba pero se le terminó el terreno de juego. Se perdió por la última tiza. Será finalmente saque de portería a favor del cuadro de Novoa Sport. ¿Tiene ganas de un encebolladito señor? Sí, por supuesto. Nunca viene mal un encebollado. Hasta ahora, encebollado cuarto de Libra. El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados y bollos y especialmente en mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. La Alborada, Albo Centro 5 Diagonal, Afibeca. Atención las 24 horas. Guayacanes, Avenida Isidra Lloras del lado de la gasolinera Terpel. Albonor frente a la gasolinera Terpel en la Avenida Isidra Lloras. En las Orquídeas, en la Avenida Francisco de la Llana Diagonal, en la Redondelli frente al UPC del Parque. Haz tus pedidos a domicilio al 09808-7577 en Cebollado, cuarto de Libra. Muy bien, arribamos ya al primer cuarto de hora de este partido. Más o menos para el panorama, para el análisis de lo que está sucediendo en la cancha de Universidad Católica. Bueno, Novoa se encontró un gol rapidísimo, apenas iniciaba el partido. Santos todavía no puede conectar cada una de sus líneas. Caen imprecisiones, caen hasta en el pelotazo. Y esto pues vuelve mucho más fácil la labor que tiene la defensa del equipo de Novoa. Muy bien, una cartulina amarilla. Para registrarla, a ver si nos puede apoyar nuestra querida Doménica desde el borde de campo para conocer el jugador que recibió la cartulina amarilla la primera del partido por parte del árbitro. Ahora, se va a cobrar entonces un lanzamiento libre favorable al cuadro de Novoa. Bajaña se perfila. Ya espera el flaco Bisuete, atento adelante. Prepa Alvarado. También Murillo. Al lado de Bajaña ya se presta a Jiménez. ¿Al largo o a la jugada preparada? No, eso es jugada preparada. ¿Preparada? Seguro que sí. Centro a la olla por lo menos. Ya vendrá Bajaña. Recibe la autorización del árbitro. A su lado aparece Orlando Quiñones. Va a amagar Orlando Bajaña. Le pega y despeja. De golpe de cabeza. El jugador John Paredes. La pelota que va por los aires. La devolvía Darío Mesa. Ya recupera por el equipo de Santos. Luis Arroyo. Maneja por la zurda. Grueso. Se la quita, sin embargo, Jonathan Viteri. Va jugando a la Viteri. Ya tiene primero Darío Mesa. Y Doménica, adelante. Le escuchamos. La tarjeta amarilla fue para el jugador Edison Arroyo con el número tres del equipo Santos debido a exceso de reclamo al árbitro. Muy amable. Gracias, Doménica. Se viene. Atención que ataca Novoa. Había falta sobreviso este. Claro que sí. Clarísima la infracción sobre el autor del único gol del partido hasta ahora, Sergio. Sí, bueno, se enojan los jugadores de Santos. Ahí se viene una cartulina amarilla. Otra por acá. Si siguen reclamando, ¿y es alguna actitud que se ha visto a nivel general en este partido? Mucho expulsado. No, en este campeonato y en esta fecha en particular. Muchos reclamos al árbitro. Hay que tratar de jugar más fútbol y de tener menos reclamos. A veces sí es necesario reclamar. En todo caso, pero sí valdría la pena que se deje al árbitro continuar con el partido, que no se le recrimine tanto algún tipo de faldas. Y ahora lo que sí le falta realmente a Santos es concentración. Hay jugadas que quedan en pelota dividida y eso pues no ayuda mucho. Doménica, una nueva cartulina amarilla. ¿Para qué jugador fue? Doménica, le escuchamos. Así es, nueva cartulina amarilla. El equipo Santos debería bajar la actitud de reclamo que tienen debido a que el jugador Javier Arroyo con el número 15 fue amonestado con la tarjeta amarilla. Javier Arroyo, entonces, les doy agradecido, Doménica. Esperemos que no nos iremos de cartulina. Esperemos que terminen completo los equipos, Sergio, para que no se nos daña. Muy bien, hay otro tiro libre para el nuevo esporte. En esta ocasión será desde el costado izquierdo. Atento el portero de Santos, Edison Ruález. Sería bueno ponerse otra vez en ventaja por parte de Nueva Sport y ya cerrar este primer tiempo de esa forma. Claro que sí. Vendrá ahora el cobro. Ilusión óptica. Parecía que ingresaba esa pelota, pero se fue saludando el palo derecho de Edison Ruález por poco y se aumenta el marcador por el equipo negro. Bueno, y justo este jugador que se le tiene bastantes esperanzas, bastante fe, es de los jugadores a destacar por parte de Nueva Sport. El jugador acá prefiere no hacer una jugada elaborada, sino más bien sorprender al portero. Casi lo hace. Mira, acá vemos la acción. Le va a pegar con la pierna derecha y esto pasa muy cercano de la portería del equipo de Santos. Buen cobro a Orlando Quiñones. El número dos. El jugador que levantó esa pelota sobre la barrera queriendo marcar la segunda. Despeja de cabeza Fabrizio Alvarado. La busca por la izquierda. De inmediato, el flanco Bisuete. Ya conectó con el capitán, Darío Mesa. Va el 10 en manejo de la redonda. Traslaba la pelota adelante. Orlando Quiñones. Ya podía Bisuete. Llena. Darío Mesa. El control de la pelota. A la zurda. Ya va Jorge Navarrete. Quiere bajaña. Tristando entre líneas. Nuevamente Bisuete participando en la jugada. Quería quitar. Luis Arroyo no lo consigue. Ahora está Fabrizio Alvarado. Ya 20 minutos de partido por UCSG Televisión. La Superliga Amateur. Por la mínima diferencia está ganando Novoa Sport al equipo de Santos. Filtra el balón largo. Ahora Jefferson Tenorio pica por la derecha. Dixon Mina puede llegar. Primero defiende Jorge Navarrete. La pelota se ha perdido por un costado. Dice el árbitro. Será servicio lateral a favor del equipo celeste y blanco. No va a ser de inmediato para el cuadro de Santos. El jugador Héctor Montaño. Esperando todos en la área. A ver si pueden sorprender. Y marcar la igualdad. Pitaba tiro libre. Existió falta. Hubo infracción previa. Así lo interpretó el árbitro. Ya va a cobrarse entonces el lanzamiento. Todos aguardando. Todos muy concentrados en el área para poder consumar el empate. A esta altura del compromiso. Ya va a levantarse el balón. Todos muy atentos. En especial el jugador Medina. Dixon Mina de igual manera. Y en el centro al área. El portero sale a media derecha. ¡Solo gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! De Santos Héctor Montaño. Aprovechando el desentendido de la saga de Novoa. Y sobre todo la mala salida del portero Roberto Sánchez. Y se pone el empate. Cuando mejor hacía las cosas el equipo de Novoa. Por medio del balón parado logra la igualdad. Santos, Sergio. Sí, la verdad es que en teoría el que falla termina siendo el arquero. Terrible error que termina aprovechándolo en esta oportunidad. Del número 13 del equipo de Santos. Y ahora pues las cosas se ponen mucho mejor. Sobre todo para el partido. No lo merecía. Seguramente muchos dirán que no lo merecían. Pero de todas formas aprovechar este tipo de errores es una virtud. Y así lo hizo Santos. El partido está uno por uno. Creo que le cae como un nido el dedo justo cuando ya estábamos para entrar al minuto final de este primer tiempo. Así es. Esto es fútbol. No es cuestión de merecimiento. Hay que hacer los goles. Y así lo ha hecho para poder empatar el partido el equipo de Santos. Dice el árbitro que hay un nuevo tiro libre a favor del equipo negro. Ya ordenando su barrera se encuentra el portero Edison Ruález. A ver si se atreve nuevamente Orlando Quiñones. A ver si puede ser Darío Mesa. A Flaco Bisueta. A Flaco Bisueta. Sí señor. El autor del primer gol del partido. Es de los más participativos que tiene Nuevo Espón. Así es. Lo ve bien físicamente el hombre. Ligerito como pluma para correr. Ahora sí viene Bisuete. Centro. Y fue a la portería nuevamente. Al parecer es la intención. Al parecer es la intención de los cobros de balón parado siempre llegar a portería. No al centro. Perfecto. Se terminó entonces. Ha culminado este primer tiempo queridos aficionados televidentes de UCSG Televisión. Novoa Sport 1. Santos Fútbol Club 1. Sí. En la última acción Novoa Sport estuvo a través del flaco Nick Bisueta. En todo caso me parece que en líneas generales los equipos han tenido oportunidades de peligro. Principalmente Novoa Sport. Luego de ese primer gol que consiguió al inicio del primer tiempo pudieron llegar más anotaciones. Sin embargo, colatinamente iban pasando los minutos. Santos cogió un poco más y trató de equilibrar el compromiso. Sin ser profundo, sin ser tan vertical y tampoco sin ser efectivo. Pues el compromiso en un uno por uno, la verdad es que parecería que ha sido bastante parejo. Lo veo mejorando Novoa Sport. Eso se tendrá que comprobar en los segundos 45 minutos ya cuando veamos mucho más expuesta la parte física. Mi estimado Sergio, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de la transmisión de la Superliga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos con más de la Superliga. ¡Gracias! El partido que está empatado a uno entre Santos y Novoa Sport. Recuerde que esta es transmisión del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil conversando con los jugadores previo al inicio de este segundo tiempo. Sí, bueno, acá vemos a los jugadores de Santos en cambio recibir algunas indicaciones de parte de su técnico. Pero particularmente es un error defensivo lo que termina complicando en este resultado. Que está empatado el juego, sí, pero que ha dejado una mejor imagen por parte de Novoa Sport. Santos juega bien, Santos juega bien, ha tenido un mal inicio. Luego, afortunadamente para ellos pudieron equilibrarlo también en el resultado. Pero lo que se venga en el segundo tiempo es lo que realmente importa. Los equipos tienen seis oportunidades para hacer cambios, tienen seis variantes. Ya dependerá de los técnicos saber qué necesita cada uno de los equipos. Pero a medida que van pasando las fechas, los errores van un poco reduciéndose. En cuanto a la parte deportiva, también la concentración demanda mucho más virtudes. Y particularmente lo que podemos decir es que los equipos también empiezan a sentir un poco más el rigor de este torneo. La hora, el clima, la cancha está impecable. Pero el clima a veces sí lo termina complicando en el desempeño de cada uno de los conjuntos. Hace unas, dos semanas habíamos tenido un clima bastante bueno, ¿no? Nublado acá en la ciudad de Guayaquil. Hoy sí apareció el sol desde temprano. Ya pues la cancha empezaba un poco a calentar y a veces esto no permite que los equipos muestren su juego. Hay cosas también que no me han terminado agradando. Parece ser que el remate directo en jugadas de pelotas paradas es la única resolución que encuentran o la única alternativa que ven los jugadores. Pero a veces es bueno asociarse, es bueno practicar algún tipo de ensayo de laboratorio en la cancha. Alguna jugada que se pueda trabajar en los entrenamientos. Lanzar la pelota hacia el corazón del área, que es el punto penal, para ver si uno de los compañeros logra pescarla y cabecearla o rematar y complicar al arco rival. Pero no, todo ha sido directo, 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 directo. En el equipo de Santos ha sido mucho pelotazo, abusando e intentando aprovechar la velocidad de sus jugadores. Pero en cambio Novoa Sport en la línea defensiva ha sido tiempista cada uno de ellos y no ha tenido que sufrir mucho, sobre todo en este primer tiempo. Sí señor, ya los árbitros están en el terreno de juego. Nada más esperando a que los equipos estén listos para que inicie el segundo tiempo. Se desean suerte entre sí, buen trabajo y que salgan las cosas de la mejor manera. Para la etapa complementaria se vendrá un cambio. Se vendrá un cambio en el equipo de Santos. Estaremos ya con Doménica Rodríguez para que nos informe las variantes que se realizarán. El equipo blanco y celeste son dosas. Ingresó el 8 y el número 21. Nada más nos da la señal mi estimada Doménica para estar informado de las variantes, de los revulsivos. De los revulsivos. Adelante Doménica, la estamos escuchando. Así es, las primeras variantes que se dan son por el equipo Santos. Sale el jugador segundo, Hurtado, con el número 2. Ingresa Brian Valdivieso, con el número 21. Sale Jefferson Tenorio, con el número 10. Ingresa Jorge Álvarez, con el número 8. Muchas gracias. Muy amable, mi estimada Doménica. Entonces, ahí están las dos variantes que se realizan en Santos. Valdivieso el 21. Valdivieso el 21 y Álvarez el 8. Se retiraron Tenorio y Montaño, con el 10 y el 13, respectivamente. Perfecto. Ya está el árbitro. Haciendo sonar su silbato. Está. Etapa complementaria. Novoa Sport 1, Santos Fútbol Club. 1 por la Superliga Amateur, en la pantalla de UCSG Televisión para todo el país. También por Facebook Nos puede seguir en UCSG Televisión De igual manera en la red social Youtube, estamos en todas definitivamente Lateral a favor del equipo de Santos Lo hacía Javier Arroyo Responde Boris Jiménez Arroyo que vuelve a levantar la pelota hacia el costado Hay servicio de manos entonces Que favorece al cuadro de Novoa Viene Boris Jiménez De inmediato el hombre del moñito Devolvía ya el jugador Luis Arroyo La apertura hacia la derecha con Jiménez Busca campo contrario, defiende de manera certera Javier Arroyo, otro lateral para Jiménez El número 11 Va levantándose a La banda derecha con Jonathan Viteri Protege la pelota, dos le caen Para arrebatarle el eférico, uno de ellos Se recién ingresaron, Jorge Álvarez Interpretaba que había falta El juez del INE ratifica la decisión El árbitro central Será un nuevo tiro libre entonces a favor del equipo De Santos Vamos a ver Ya Javier Arroyo Se acomode entonces para levantar la pelota Primeras escaramuzas de la etapa complementaria El partido sigue empatado Largo Javier Arroyo Persigue la pelota Ya Dixon Mina se sacó la marca El que intenta causar agravios al campo contrario Es Nixon grueso Pero ya defiende Fabrizio Alvarado Y se escapa el flaco Va Bisuete, va Bisuete Sigue ingresó en diagonal El pase entre líneas se equivoca Bloquea con las justas El jugador Paredes Levanta Edison Arroyo Defendía de cabeza Montenegro Elevando el balón Bajaña Sin embargo no podía Bisuete Bajaña que persigue a su marcador Contrarresta Nixon grueso Ya va a hacerse con el eférico El jugador Paredes Va llegando la cita Con la pelota Javier Arroyo Por la banda izquierda Arroyo que persiste En campo contrario Eleva un pelotazo Larguísimo Hacia el área contraria Pero ya atrapa sin problemas El balón El portero Roberto Sánchez Bajaña Darío Besa Va el 10 Va el capitán Abriendo hacia el costado derecho Orlando Quiñones Ya atrasa Largo Había posición adelantada Largo Había posición adelantada Hace rato Del flaco Bisuete No había duda De aquello Será tiro libre A favor del equipo de Santos Bastante movido Ha iniciado este segundo tiempo En serio Sí, bueno Variantes en Santos Principalmente Tanto Valdeivieso Como el propio Álvarez Intenta darle otra dinámica Al equipo del Santos El centro llega ¡Cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Juan Carlos Medina Certero Frentazo Al palo derecho Del cancervelo Roberto Sánchez Que no tuvo absolutamente Nada que hacer Al palo Y adentro Y el centro Muy bien ejecutado Con hueso Se mira el marcador Se mira la tortilla Dos para Santos Uno para Novo Esport Muy bueno Por parte del equipo Del Santos Ahora sí le dieron vuelta Esta vez Habían comenzado mejor En el segundo tiempo Y dado a eso Pues tuvo la primera Clara de peligro Yo la verdad es que Más allá del gol El mérito Sobre todo Para quien levanta El centro Que se trató De el número 10 Sí Dixon grueso El número 17 Buen centro Y sobre todo La resolución Que tuvo en esta oportunidad Juan Carlos Medina El golpe de cabeza Apareció un poco Hasta en cámara lenta La pelota Golpea en el palo Y se termina Ingresando Buena dinámica Buen movimiento De cabeza Para darle la victoria Momentánea Al equipo de Santos Dos tantos por uno Frente a Novo Esport Sí señor Usted lo ha dicho Hay tiro libre Entonces A favor de Novo Esport Que cae ya Dos a uno En el marcador Darío Mesa Es el capitán Quiere sorprender El flaco Bisueta También quiere grueso Viene el centro Largo Y a las manos Del portero Edison Ruález Y ahí se Acuesta Se queda un ratito Aguarda Unos segundos Nada más Para obtener respiro Ya se va a responder Parece que Parece que quedó Sentido en las partes blandas Como se dice popularmente De ese Sí Podemos decir En el abdomen En las partes nobles Sí un poco Le están ayudando Sus compañeros En todo caso Ahora Santos Le toca defender Esta diferencia Le ha costado Yo la verdad No me iba a imaginar O no me aventuraba A decir Santos lo puede dar vuelta Porque veía mejor A Novo Esport Ahora El golpe anímico Es distinto Novo Esport De estar ganando el partido Se lo empatan Y ahora le dan vuelta Veamos la fortaleza anímica También que tiene Este equipo azul y rojo De poder revertir Este resultado De mantener la calma De no desesperarse Porque ahora son ellos Los que van a empezar A abrirse un poquito más Para buscar el arco rival Muy bien Ya se pone de pie Entonces Se está reponiendo Don Edison Ruález Va a cobrarse Un tiro libre A favor del equipo De Santos Revienta con fuerza El balón El jugador grueso Ya va a buscarla En campo contrario No podía Sin embargo Manejar aquel balón Medina Defendía Murillo Hay servicio lateral A favor del equipo De Santos Va a trepar Edison Arroyo Seguro para Hacer efectivo Este servicio de banda Ya va a creer El jugador Jorge Álvarez El número 8 Está insistentemente Pidiendo el balón En el área Vendrá Edison Arroyo Finalmente Para hacer efectivo El saque lateral Va buscándola De inmediato Álvarez Defiende Nuevamente La gente De Novoa Sports Hay lateral Se queja Que había una falta Sobre él Don Nixon grueso El autor Del segundo gol El coautor Del segundo gol El equipo de Santos La está cambiando Juan Murillo Hay apitado el árbitro Sí señor Una falta Tiro libre Para el cuadro De Novoa Ya va a cobrar Darío Mesa Pelotazo largo De zurda Y defiende De cabeza Paredes El balón Se vuelve Escapar Hacia lateral El servicio de manos Por el equipo de Novoa Se apura No pierde tiempo No tienen nada que ver El flaco Bisuete Ya vamos a ver Ahora Darío Mesa Síguenos en Facebook Por UCSG Televisión Transmitiendo en vivo La Superliga Amateur También en Instagram UCSG Guión bajo RTB Síganos Disfrute de todo el contenido Y en Twitter ¿Por qué no? Arroba UCSG Guión bajo TD Completo entonces Lo que es las redes sociales Viene ahora Atención Ataca con fuerza Grueso Sigue en el área Maga Saca su marcador El pase por bajo La habilitación Puede ser Derechazo Que se va cerca De la portería Del cancerbero Sánchez Se va con todos Santos En esta ocasión Fue Juan Carlos Medina Doctor del segundo gol Del equipo blanco y celeste Bueno técnicamente No hay como discutirlo A Medina Hoy Está dando la victoria Así al equipo de Santos Frente a Nuevo Sports Pero más allá de eso Mira en el centro Que levanta Edison Arroyo Y la resolución Que es buena Apenas se va desviado Pero como resolución Es buena Ese gesto técnico Que tuvo Medina Si era el gol Creo que se iba a postular Para ser uno de los mejores De esta fecha Ya va Boris Jiménez Presentándose por el sector Derecho Conecta Hacia adelante Con el flaco Bisuete Llega a la cita Con el esférico Llega Bisuete Peligroso Se le fue Se le fue La pelota Fue más rápida Que él Se terminó yendo Por la última raya Del campo Será saque de portería Para el cuadro Del Santos Ocho minutos Ya De la etapa Complementaria El marcador Indiscutible Para el cuadro Blanco y Celeste Estaremos con Doménica Rodríguez Para que nos informe Un nuevo cambio En el cuadro Celeste Será el número 19 Usted nada más Nos informa Doménica Estaremos nosotros Atento A aquello Muy bien Está la pelota Distribuida por parte Del canserbero Roberto Sánchez Sale Sale el jugador Luis Arroyo Con el número 5 Ingresa Vicente Valencia Con el número 19 Vicente Valencia Con el 19 Muchas gracias El hombre en pantalla Que va a ingresar Al terreno De juego Luis Arroyo Bastante fornido Por cierto Fuerte Firme La pierna En el medio campo Se va de la cancha Lento Caminando Por supuesto No tiene ya Nada que hacer En la cancha físicamente El único volante interior Que tenía el equipo De Santos Que puso Un poco más El juego Recalado En sus ofensivos Teniendo en cuenta Que estaba perdiendo El partido Ahora lo puede manejar De diferente forma Considerando Y hasta el cambio También vale la pena Decirlo Necesita defender El resultado A veces no se escucha bien Defender el resultado Pero en este tipo De partidos Así apretados Bravos Vale la pena Que cada gol Que tengas Como diferencia Lo puedas apreciar Como si fuese otro Van a Barrete Jugando el número 14 Se juntó Con el flaco Bisuete Quería elevar el centro Impacta El humanidad Del jugador Grueso Había falta Se cobra de inmediato Un tiro libre Que pobreza El equipo de Santos John Paredes Ahora Vicente Valencia Filtrando La habilitación Se le pasaba La pelota Bajaña Y ahora viene con todo Nixon Grueso Recibe la pelota Ahora Valencia Saca la barca Le pegó de tres dedos A las manos A las manos De Roberto Sánchez Atento el guardaballas Del equipo De Novoa Sport Y va a armar la contra Viene el ataque El equipo Azul y Rojo Llegando hacia el centro Del terreno Ya Manuel Bajaña Contra resta de cabeza John Paredes Va a recuperar la pelota Para el cuadro de Santos Viene Nixon Grueso Por la derecha Se junta De inmediato Por la derecha Con Álvarez Y defiende Atento Fabrizio Alvarado Revienta con fuerza El balón Se va perdiendo Hacia lateral Será servicio de manos A favor del equipo De Santos Ya lo va a hacer El jugador Dixon Mina A ver A ver quien se le acerca Quien le solicita La pelota Jugó de inmediato Con el jugador Montaño Había falta Indudable la infracción Ya lo señala El árbitro central Del partido Estilo libre Para el equipo De Santos Nos acercamos Ya al primer cuarto De hora De este segundo tiempo Sí bueno Por parte del equipo De Santos Hace poco Tuvo un remate Vicente Valencia Quedó solo En posición de gol Fuera del área Decide patear Creo que tenía espacio Y tiempo Para poder avanzar Unos metros más Y perfilarse Realmente Hacia su pierna Más hábil Que es la derecha Pero el remate Pues terminó Siendo fácilmente Condenido por el portero Uy Uy Que pasó Roberto Sánchez Y a derechazo Del Ixon Grueso No estuvo ángulo Tampoco comodidad Para reventar Esa pelota El flaquito Ixon Grueso No aprovechó La mala salida En el caso de ver Roberto Sánchez Tiene la pelota El equipo de Novo Sport El que distribuye Es Juan Murillo Levanta largo Hacia campo contrario Baja de pecho Flaco Bisuete Y ahora se aproxima El jugador Orlando Quiñones Abre camino Ahí está la repetición De la jugada previa De la ventaja Que dio el portero Roberto Sánchez Y no pudo aprovechar Nixon Grueso Atención Precisamente está Nixon Grueso Por la izquierda Quería amagar No podía Juan Carlos Medina Era el responsable De incursionar en ofensiva Primer atento La marca Boris Jiménez Será lateral Para el equipo de Santos A ver si el mismo Juan Carlos Medina Lo hace No pierde tiempo Ya hay una combinación Con Jorge Álvarez John Paredes Disputa Javier Arroyo En esta ocasión Bayón Paredes Pica por la izquierda Dixon Ahora Dixon Montaño Llega a la pelota Y el derechazo Arriba 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 Por encima Horizontal Del portero Roberto Sánchez Sigue avanzando Y sigue presionando El equipo de Santos Santos ya tomó Confianza ¿No? Si Está mucho mejor Ahora Santos Es el que propone Pero Creo que le sigue faltando Un poquito Un poquito más Afortunadamente La diferencia La tienen ellos Pero está equivocándose Mucho Novoa Sports Y Santos Todavía no aprovecha Una De esas equivocaciones Que ha tenido El equipo Rojo Así es La pelota Está dominada Muy bien Por parte del equipo De Novoa El que distribuye Era Juan Murillo Sin embargo Se la regala Al contrario Va Javier Arroyo Dixon Mina Arroyo Va pidiendo En el centro Vicente Valencia Prefiere Disputar La pelota Por la derecha Para el equipo De Novoa Boric Jiménez Ya va quedándose En poder de la eférica John Paredes Que eleva con fuerza La pelota de pierna Zurda Va defendiendo El jugador Juan Murillo Ya recupera Para el equipo De Novoa Sports Muy bien El flaco Bisuete Llegaba Darío Mesa El capitán Disputa por el eférico No hay falta Dice el árbitro Siga no más No existió aquella infracción Que pedía El hombre Novoa Sports La controla por la derecha Nixon Grueso Ahora está Edison Arroyo Pase para Nixon Grueso Va el flaco Está apoyado Por parte de Jorge Álvarez Va ingresando De manera interesante Hacia campo De Novoa Falta Existió la falta No dudó El colegiado Encober un nuevo tiro libre A ver si Ahora lo aprovecha El equipo de Santos Y hace algo diferente De pegarle directamente A portería Si exacto Ojalá que se puedan dar cuenta De eso Que no es la única forma De ser tan directo Sino más bien Tratar de crear Alguna jugada Asociada Entre ellos Y que pueda culminar En gol Si se va o no Se va Acá Sergio Adelante Doménica Se vienen Variantes Por el lado De los dos equipos En Novoa Esport Sale el jugador Nick Bisuete Con el número 15 Ingresa Santos Rodríguez Con el número 22 El jugador Juan Carlos Medina Con el número 23 Ingresa Luigi Quiñones Con el número 25 Gracias Muy amable Doménica Ahí están Las variantes Entonces Uno En Novoa Esport Y el otro En Santos Fútbol Club Ahora se va a dar Entonces Un nuevo tiro libre Para el equipo Que gana 2 a 1 Se vendrá Entonces El cobro Se viene el derechazo Impacta la barrera No pasa nada Nuevo remate Arriba Bastante lejos Bastante lejos Del arco Del señor Roberto Sánchez Hablamos de El portero Del equipo De Novoa Saca de pie De izquierda Jorge Navarrete Retrocedía Manuel Bajaña Juan Murillo Encontrándolo Por el carril Derecho Verozmente A Boris Jiménez Que trasladaba Hacia Territorio Del equipo De Santos Se va la pelota Se va el esférico Hay Nuevo servicio Lateral A favor De la representación De el Santos Le gusta Le provoca Un encebollado A esta hora Sería perfecto Urgente El encebollado Cuarto de Libra El mejor encebollado De Guayaquil Disfruta de nuestro Variado menú Que incluye ceviches Apanados Y bollos Y especialidades En mariscos Visítanos en todos Nuestros locales La Alborada Albo Centro 5 Diagonal Afiveca Atención A 24 horas Guayacanes Avenida Isidro Ayora Del lado de la gasolinera Terpel Albonor Frente a la gasolinera Terpel En la avenida Isidro Ayora Y en las Orquídeas En la avenida Francisco Dorellana Diagonal Arredondel Y frente al UPC del parque Haz tu pedido A domicilio Al 098 08 75 177 El balón está en poder De equipo de Santos Llega ahora Nixon Grueso Ataca Atención Santos Peligrosísimo Nixon ingresa Y el remate Arriba La pegada Arriba Se fue Encima Horizontal Tras la salida Del portero Roberto Sánchez Que se mostró Desesperado Clarito Y cerquita Cantamos La tercera Del equipo Santista Sergio Sí Bueno Ahora Santos Es el equipo Que estaba mucho más cerca Del tercero Que nos va a empatar Este partido Acá vamos a ver La acción Por parte Del recién Del número 21 Del recién ingresado Lo vemos Que tuvo este golpe Y que lamentablemente No pudo definir bien Ante la salida Del portero Pero La verdad es que El Santos Empezó a mejorar Paulatinamente Y ese gol Del 2 por 1 Pues lo ayudó muchísimo A levantarse Y a creer en sí mismo Porque había comenzado El partido Con Con algunas dudas Y sobre todo Con 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 bastante nerviosismo Muy bien Está sacando De pierna Derecha Ya Fabricio Alvarado Llegando a la cita Con el esférico Darío Mesa El capitán Se le hizo bastante largo A Santos Rodríguez Que intentaba Aparecer En ofensiva Del equipo De Novoa Se convierte en lateral Entonces A favor de Santos Ya va a virar rollo Hay una nueva variante En Novoa Sport Ya estaremos Estamos escuchando La información De Domenica Rodríguez Desde la parte baja De este De esta cancha De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Donde se disputa La Superliga Amateur Saca de cabeza Boric Jiménez Va a buscarla Santos Rodríguez Está disputando Por la banda derecha De inmediato El jugador Boric Jiménez El cambio Hasta adelante No tuvo manejo Exitoso De aquel balón Su compañero Eder Grueso Será Servicio lateral Entonces Servicio lateral A favor del equipo De Santos Ya se realizó Una nueva variante En Novoa Sport Estaremos atentos Para que se anuncie Aquel revulsivo Retrocede Vicente Valencia Acude Edith El arroyo Pase a profundidad Controla ahora Valareso Se escapa Nixon Grueso Grueso Peligroso Y el pase Por bajo Se le pasa Al defensor Pero no al portero Estuvo cerca De consumar La tercera Santos En esta ocasión Primero estuvo El cancerbero Roberto Sánchez Sergio Si muy buena En esta oportunidad La jugada Que realiza El equipo de Santos Antes se viene El contragolpe Del conjunto De Novoa Sport Estaremos ya Con Doménica Después de esta Para que nos anuncie La variante Del equipo de Novoa Atención Que viene El ataque No pasó Absolutamente Nada Doménica Con usted La variante La variante De Novoa Sport Sale El jugador Jorge Navarrete Con el número 14 Ingresó Armas Wesley Con el número 7 7 para Wesley Armas Ahí está entonces La variante Es el segundo cambio Que se realiza Del equipo de Novoa Sport Este hombre Va a la ofensiva Sergio A aportar algo Allá arriba En el ataque Si no No le queda otro Ya le quedan pocos minutos Del partido No se si le vaya a alcanzar Realmente Me parece que Le han dado poco espacio Pero hoy Ya todo es arriesgar 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 A tratar de sacar Por lo menos un punto En este juego Así es El balón Ya distribuido Por parte del jugador Nixon Mina Ahora Nixon Grueso Llegó Arribó al área Peligrosísimo Grueso En nueva oportunidad Tomó la pelota Quiere levantar el centro No lo deja La marca insistente Del jugador Wesley Armas Ahora Tocaba Aquel balón Edison Arroño La pierde Santos La recupera Novoa Enganchando Bastante bien Eder Grueso Mandó la pelota A profundidad Otra vez Armas Viene Armas Por la izquierda Se perfila Para rematar Falta fuerte Dice que no Levántate Levántate Le hace la señal El árbitro No existió Tal falta Que pedía El jugador De Novoa Sport Ahora se aproxima Habilitado totalmente Darío Mesa El centro desarticulado Que se pierde Por la última raya Del campo Desvió un zaguero Del equipo de Santos Se convierte en tiro De Gina Así es Se convierte en tiro De Gina Que favorece A Novoa Y a ver si le llega El empate Por esta vía Del balón parado Sergio Si exacto Pero Sabes que por último El conjunto de Novoa Sport Ya se lo nota Desgastado Difícilmente creo que Pueda empatar El partido Pero me quedo Con la idea De Santos De como lo ha podido Ir trabajando De hecho Ahora que nos toca Escobar también la figura Del partido Pancho Si Yo me voy a quedar Con el jugador Juan Carlos Medina Del equipo de Santos Técnicamente Y también por el despliegue Por las ocasiones Que él generó Que pudo aprovechar Y sobre todo Por lo que se pudo dar En este compromiso Tiene razón Así es Yo me hubiese quedado Con el flaco bisuete Pero bueno El resultado No le acompañó No le acompañó Y tampoco El trámite del partido Fue positivo para él Cosa que yo me voy A allanar A su Designación Entonces con Medina Nos quedamos El número 23 Que se retiró Muy bien Hay tiro libre Entonces Hay lanzamiento Por favor Los televidentes Quieren escuchar Y que resalte Cual es el jugador Del partido Para estar seguro Si Yo le decía Que para mi Juan Carlos Medina Juan Carlos Medina El equipo de Santos El número 23 El que convirtió El empate Y el que Tuvo un par de acciones Exacto Pero no el que convirtió El empate Sino el que convirtió El segundo gol El de cabeza Muy bien Yo coincido totalmente Entonces Medina La segunda opción Fue la de la volea Que pasó cerca Así es Bueno Medina Se retiró del campo Pero ya estaremos Contactándolo Entonces A López Como no Se va a cobrar Un tiro libre Para el equipo de Novoas Llega De zurda Y el arquero Atento Nuevamente Arriesgando a su físico Edison Ruárez Bueno le conviene Quemar unos segundos Está ganando Está arriba en el marcador Ya se va a poner de pie Muy bien Estaremos entonces También con Doménica Rodríguez Porque ella Debe tener Un jugador Directo De este partido Debe saber Cuál es el mejor jugador Mi estimada Doménica Para usted La figura del partido Así es Comparto con ustedes Compañeros Para mí la figura Del partido También es Juan Carlos Medina Con el número 23 Debido a que fue El autor del gol Que le da la victoria Al equipo Santos Y las diferentes propuestas Y jugadas de peligro Que le optó A Roberto Sánchez Con el número 19 El portero De Novoa Gracias Doménica Muy amable A este entonces Jugador del partido Juan Carlos Medina Se ha terminado El presente Comproviso En marco de la Superliga Amateur Por la pantalla De UCSG Televisión Parece que ha sido Un partido agradable Sí Pudo ser mejor La verdad es que yo Esperaba un mejor partido Yo les decía La parte física La cancha Estaba bastante caliente El clima No ayuda tampoco mucho Pero son dos equipos Que si me animo a pensar Fácilmente van a pasar Esta fase Esta fase De grupos Y que seguro Lo vamos a tener Ya en los octavos De final De seguro De seguro Mi estimado Sergio Yo creo que El nivel decayó En el segundo tiempo El primero fue más activo Pero obviamente Por lo que tú señalabas El primer tiempo Te coge con más energías Estás más entero Como se dice Popularmente Y ya en el segundo tiempo Se vio En decaída El nivel Del partido De los jugadores Igual yo insisto No me ha Disgustado Este partido Ha habido elementos Interesantes Ya lo decía Sergio Coincidamos con Domenica El jugador del partido Juan Carlos Medina Pero me gustó Personalmente El despliegue De Bisuete El delantero Del equipo De Novoa Lamentablemente Para él No encontró Mucho eco No encontró Acompañante Que le pueda respaldar En las acciones De ataque De peligro Y por eso Tuvo incluso Que salir Del terreno De juego Vamos con las figuras Del partido Nos encontramos Con el jugador Del partido Juan Carlos Medina Con el número 23 Del equipo Santos Sin duda alguna Fue el autor Del gol En la cual Le pudo haber dado La victoria A su equipo Primero Gracias a Dios Creo que Fue un partido Muy duro Creo que si no Nos poníamos De acuerdo El segundo tiempo El partido Fue diferente Pero gracias a Dios Vimos la falla Que teníamos Y gracias a Dios Sacamos el partido Adelante Al inicio del partido Estaban un poco Desordenados Un poco desconcentrados ¿Qué fue lo que Pudieron cambiar Para poder así Retornar Y cambiar totalmente El marcador Bueno Ellos tienen buenos jugadores Me dimos cuenta De los jugadores De ellos Que juegan muy bien Y en el segundo tiempo Bueno bueno Si el partido Fue un poco difícil Esa táctica Que no sé Vivimos el partido Adelante ¿Se cree que puede Mejorar para el próximo Encuentro También poder sacar Como siempre Estar unido Estar unido Y eso de estar unido Es que este equipo Es una familia Que todos vamos Para un solo lado Y seguir a sí mismo Unido Unido como siempre ¿Qué es lo que más Resalta el equipo Santos? Que es un equipo Humilde Humilde Sobre todo humilde Que aquí todos Damos nuestro Arrinto de arena Y eso es lo importante ¿A quién va dedicado Tanto la victoria Como su gol? Bueno A mi familia A mis hijos Que les gusta el fútbol Estuvimos con el jugador Del partido Juan Carlos Medinas Del equipo Santos Muchas gracias Muy amable Doménica Ahí estaba entonces La figura del partido El señor Juan Carlos Medina Dando sus declaraciones Estaba un poquito Apurado Juan Carlos Al parecer Lo dejaba Algún menester Después del partido Sí Exacto Bueno En todo caso Buen triunfo de Santos Que sigue en racha Que sigue escalando Posiciones en este grupo Que es bastante apretado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video